En el momento estamos dando el encuentro a Juan Antonio En tornadato, bienvenido Un saludo para todos Bienvenido Saludos a quien quiera Bienvenido a Milano carísimo Juan Antonio Medellas Me ocurre Un pacho Ya entonces este Estabas ahí, estaba acá hace rato Yo este, me he ido hasta ahí al fondo Ah, me hubieras dicho, yo estaba acá Hace rato esperando ¿Hace cuánto? Hace rato Yo me vacío en el vagón de los primeros vagones Ay, ya